señores vienen para allá de la riva y becerros miren las llanando en toda la guinea y yo creo que más arriba y tanino frente a la caoba sonan más allá hay un grupo como de 10 de la riva y becerros se van tapando para allá que se metan para allá para llegar 1 2 2 Colocamos 13 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.